Muy buenas tardes, Ecuador de la semana, miércoles 13 de junio, que la feria ya la estamos tocando, la tenemos ahí la semana que viene, nuestra ciudad pues estará en feria, ahora mismo podemos decir que estamos casi en víspera, sobre todo con esa jornada de taromaquia que se están desarrollando en nuestra ciudad, como ya ese color que va cogiendo el recinto ferial que también ha perdido otra vez este año caseta, habrá que darle un giro a aquello, hay más de casetas discotecas que tradicionales, habrá que darle un giro a eso, pero bueno yo hablo aquí simplemente dando opiniones, me consta que desde la propia Federación de Farolillos se trabaja en ello pero hay algo que falta todavía, esperemos que se solucione, porque si no esto se va a convertir en verbelo, esperemos que no. Hoy tenemos que hablar de carnaval, si, un especial que vamos a hacer hoy a dos hermanos, a Gabriel y a Ricardo, este último, en este caso Gabriel nos abandonó el pasado fin de semana y es por ello que hoy su sobrino e hijo de Ricardo, que falleció hace 7 meses, va a estar junto Fernando Lozano y el maestro Chano hablando un poco de su trayectoria. Fomento, no nos podemos olvidar de ello. Y también vamos a hablar con una academia de baile, de danza flamenca y oriental. Marc Clavijo nos va a acompañar para hablarnos de dicha academia y también nos va a invitar a que el próximo sábado estuviéramos, o estemos con ella, mejor dicho, en su clausura de la temporada en el Instituto Isla Verde. La jornada de ayer, al fin y al cabo, no fue ni el barco, ni Donald Trump, ni Kim Jong-un, fue que el Madrid metió la pata. Y adelantó que Julio Lopetegui, actual seleccionador español, se va a Real Madrid. Yo tengo que hablar de este tema con alguien. Daniel de Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Acertado el comunicado o no acertado? Para mí, desafortunado. Estamos a dos días, ¿no? Bueno, no. Sí, a un día ya del Mundial. Un día, mañana. A dos días de... Es el inicio. España 48 horas, pero el inicio 24. ¿Eso tú crees que puede llegar a desestabilizar a un grupo? Vamos a ver. Mientras todo vaya bien, yo creo que no. Pero al más mínimo problema que haya, empate, pérdida o dependiendo a quién nos enfrentemos, creo que bastante. Aunque, evidentemente, hasta que todo acabe no lo van a reconocer. La lástima es que los números de este entrenador, de este seleccionador español, son muy buenos. Creo que todavía no ha perdido un partido. Correcto. Y incluso le ha dado un nuevo movimiento a la selección española, ¿no? Recuerden ustedes, se va Don Vicente del Bosque. Y ahí, pues, viene... Tenía título, creo, ¿no? Le hicieron conde o marqués o algo. Sí, 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 sí. Él tiene título. Y llega Julen Lopetegui y hace un buen, no sé, hace un buen compacto, ¿no? Al fin y al cabo, los que se van y los que están por llegar. Y así ha ido ya, pues, durante este tiempo. Don Vicente creo que se fue en el europeo, ¿no? No, sí, correcto. Se fue europeo y en estos dos años, pues, lo llevaban Julen Lopetegui, que incluso había renovado para continuar tras el Mundial. Bueno, ya no. Ya no, ya se va corriendo para el Madrid. Intereses también, por lo que decir. Bueno, puede hacer un Camacho. Acordaros que Camacho dimitió en la pretemporada. También, también. Eso sí, hacía años, ¿no? Que el Real Madrid no tenía un entrenador español. Desde Vicente, creo, ¿no? Bueno, no. Camacho fue después, ¿no? De Vicente, ¿no? Camacho, bueno, pero llamar también entrenador. Hizo la pretemporada. Bueno, ni terminó la pretemporada. Dimitió contra el español, fue, ¿no? ¿Llegó a jugar algún partido de liga? Creo que sí, que fue contra el español con quien dimitió. Y antes de la cabecera, le vamos a dejar con estas imágenes de esta misma mañana una entrega de diplomas en el taller de memoria en el Centro de Día de San José Artesán. ¡Gracias! 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 Incluso para irte a correr por la orillita, mojando todos los tobillos poco a poco. Lo que pasa es que sí es verdad que creo que la calidad de la arena es mucho mejor la del rinconcillo últimamente. Y te lo digo yo que soy guitarista. La calidad de la arena me gusta mucho más la del rinconcillo. Y es que también hay que recordar que ahora mismo están los ecologistas diciendo que las piedras que llegan a nuestras costas no se pueden retirar. Y eso sí es verdad que está cambiando un poco la fisionomía de esta playa, de Playas Atares. Cuando toda la vida de Dios nunca ha habido tantas piedras como ahora hay en la orilla. Y se lo digo con conocimiento de causa porque me he pegado allí veraneando más de 27 años, todos los veranos. Así que imagínense ustedes si sé lo que ha pasado en esta playa en verano o no. Ahí en la casa de la playa con mis abuelos. Es que es lógico que conozca a aquellos. Muy bien. Anda que no, mi abuelo Manolo y mi abuela Sharo. Los quiero yo. Bueno, señores y señores, ¿dónde nos vamos? A ver qué leo yo por aquí. Ah, nos vamos ahora a la gala de fin de curso de la Escuela Sánchez Verdú. Nos vamos hasta el Trato Municipal Florida y enseguida volumen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Profesora, todo lo llevo para adelante. Todo en uno, ¿no? Todo en uno, sí. Oye, habéis empezado este año, ¿no? Sí. En la academia, antes de nada, ¿qué tal ha sido este año académico para ustedes? Ha sido muy bueno, poquito a poco, porque acabamos de empezar, cada mes tenemos más alumnas, van viniendo, van preguntando y nada, toda la que viene a probar se queda, así que muy bien. Hombre, todo lo que viene a probar y se queda, eso significa una cosa, que lo estáis haciendo bien. Me alegro. Eso por ahí. Y esto, ¿cómo viene? Porque tú que empezaste a bailar hace dos días, tres días, o cómo? Yo empecé cuando tenía cuatro años, aquí en Algeciras, estuve primero con Ana y Miguel, luego estuve con Rocío Soto muchos años y luego ya me fui a formar Granada, Sevilla, he estado por Japón, por Bélgica y hace dos años y medio me volví para Algeciras y estuve dando clases en varias academias de aquí. En la de Rocío Soto, en la de Alson Cubero, Sonia Valenzuela, Ritmo Latino, hasta que ya he dicho, para, voy a poner la mía. O sea, te veías ya capacitada para decir, oye, me gusta enseñar, ¿por qué no puedo adentrarlo yo? Oye, ¿y en esa formación? ¿Por qué tú que estudiaste? Yo, a ver, mi carrera principal es traducción e interpretación, pero llevo bailando desde chica, aprendiendo con un montón de profesores flamenco y danza oriental. Desde que me fui a Granada a estudiar la carrera, allí conocí la danza oriental y me encantó. Y ya me he seguido formando desde ese día. ¿Y por dónde tiras más entonces? ¿Por la danza o por la oriental? Lo mío es flamenco, de siempre, pero es verdad que la danza oriental me encanta, es muy distinta, más elegante, más, no sé, otra cosa. Otro rollo, ¿no? Otro rollo, distinto. Bueno, y además has estado formándote también en Japón, ¿no? Bueno, formándome no, allí he estado trabajando, he estado impartiendo clases de flamenco y de gira, por allí. ¿Y allí no aprendió nada allí? Allí aprendí un poco de japonés. Con Ishiwa, ¿no? Sí, claro. Oye, y el sábado es el fin de curso, ¿no? El sábado hacemos la muestra de alumnas a las siete y media en el Teatro de la Isla Verde. El teatro, ¿y eso no se ha podido finalmente hacer en el Florida? Este año no, pero vamos, esperemos que el próximo año podamos. Yo, a ver, mi cámara, a la señora Terriente El Carde, Pilar Pinto, al año que viene no puede ocurrir estas cosas. El Florida, el Florida. Tenemos que irnos todos allí al Florida porque ¿cuántas niñas o cuántas personas tienen? Bueno, tenemos hombres también y niños, ¿eh? Hasta niños desde cuatro años hasta, bueno, el mayor no sé cuántos años tiene, creo que cuarenta y algo. ¡Guau! De flamenco. Sí, sí. Y nada, pues ahora mismo tenemos poquita gente, tenemos unos cuarenta y cinco alumnos o así, pero vamos. Oye, primer año, eso te iba a decir, primer año cuarenta y cinco alumnos, está bien, ¿no? Sí, empezamos con ocho alumnas nada más, o sea que vamos bien. Oye, y si, claro, ahora viene el verano, ahora me imagino que haréis un pequeño parón, ¿no? Completamente, descansar ahí a la playa, coger fuerza y a mitad de septiembre volvemos otra vez. Y eso te iba a preguntar porque si hay alguien que ahora que nos está viendo y dice, oye, pues yo para el año que viene, el curso que viene, quiero aprender un poco flamenco, quiero más lo que es la danza oriental. ¿Dónde tenemos que ponernos en contacto contigo? Bueno, pues mira, la escuela está en la calle Marte, que está en San García, al lado de una peluquería azul que hay allí, y se pueden venir a probar cualquier clase, incluso varias clases si quieren, y luego que elijan ellos los que les gusten, el nivel que quieran y todo eso. También tenemos Facebook con el nombre Edfo, Flamenco Oriental, tenemos Instagram, tenemos email, de todo. Las redes sociales. Todo, todo, todas las redes sociales, por donde quieran, por WhatsApp también, todo. Bueno, y estos 45 alumnos, ¿van también a hacer o a demostrar públicamente el próximo sábado? Todos no, hay algunos bastante tímidos que han decidido estar desde abajo aplaudiendo y apoyando a los compañeros. Apoyo logístico. Así. Apoyo logístico, también importante. Eso es. Oye, y empezamos a las 7, has dicho, ¿no? A las 7 y media. 7 y media. Sí, las puertas las abriremos a las 7, 7 y cuarto, y a las 7 y media empezamos. En el Instituto Isla Verde. En el Instituto Isla Verde, el teatro. Lo que tienen ahí. Este sábado. Este sábado 16, sí. Pues ya saben ustedes, si no tienen nada que hacer, pueden irse por ahí un ratito y ver lo bien que lo van a pasar con los alumnos de esta Academia de Baile. Se me quedan cosas en el tintero. Sí. Pero, pero, en septiembre, cuando vayamos a comenzar el curso, si te parece bien, venimos por aquí y hablamos un poquito de los diferentes estilos. Estupendo, muchas gracias. Marco lo dijo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Que disfrutéis el sábado, ¿eh? Sí, lo haremos a tope. Muchísimas gracias y encantado. Igualmente. Señor y señores, nosotros nos vamos hasta el edificio escuela. En la jornada de ayer se llevó a cabo una nueva jornada de esas de tauromaquia. El torero, en este caso el maestro Roca Rey, nos visitó y esto es lo que pasó. Creo que lo mejor que podemos hacer para el maestro en agradecimiento a su primera visita a la ciudad y, además, el ir al coso de las palomas por primera vez es comprometerlo para que siga viniendo. La mejor forma de comprometerlo es demostrarle el agradecimiento de los algecireños y de nuestra hospitalidad. Y como no tenemos mejor regalo que la insignia de la ciudad de Algeciras, en nombre de todos ustedes les voy a poner la insignia, si les parece. ¿De acuerdo? Gracias. Ahí quedaban esas jornadas de tauromaquia en las que ayer, en este caso el torero Roca Rey, estuvo con los algecireños y campos libertareños, amantes del mundo de la tauromaquia. Nosotros cambiamos de tema y nos vamos a centrar ahora en una actividad pues con un poquito más de importante. No estoy diciendo que los que sean amantes del toreo sean importantes, cada uno tiene su gusto, pero vamos a hablar de trabajo. El trabajo creo yo que está en primera línea, aunque también tengo que reconocer una cosa. La feria de Algeciras con esto de los toros va a dejar alguna que otra grata sorpresa económicamente hablando. Pedro Díaz, muy buenas. Muy buenas. Que la feria la tenemos ya vuelta de la esquina. Ya estamos en feria prácticamente. Y ahora empiezan algunas contrataciones que se harán legalmente, otras ilegales y también tenemos pues ese espectáculo taurino que ya la empresa anunció los toleros que van a venir, que se han colgado un nuevo billete que ha tenido una repercusión a su vez en los hoteles de Algeciras, hoteles del Campo de Gibraltar y que eso va a tener una repercusión después en la hostelería también. Porque ahí hemos salido ganando esos días las ciudades de Algeciras, ¿no? Bueno, como diría alguno, eso no deja de ser un pelotazo, que ven aquí tamaña figura del toreo, incluso hasta los antitaurinos puedan pensar que, bueno, es una manera de acercar riqueza. Aunque hay otras alternativas, ¿no? Cuando has comentado el tema del trabajo como mayor importancia, ¿no? De mayor importancia. Bueno, en el ser humano el ocio y el trabajo deberían de estar bastante equilibrados. Por desgracia hay muchas personas que viven para trabajar. Sí. ¿Vale? En contraposición a lo mejor a los que en minoría pues viven del trabajo, ¿no? Y punto. Y se limitan a sus horas de trabajo y luego a vivir, ¿no? Pero bueno, en este caso evidentemente el tema del trabajo por ahora mismo pues sigue preocupando a muchas familias. Sigue habiendo muchas familias que van por allí por la delegación. Y con las que intentamos más o menos mediar y asesorar para que encuentren un camino, ¿no? Un camino que les lleve a mejorar esa empleabilidad y en última instancia pues encontrar un puesto de trabajo. Incluso hay veces que nos llaman empresas y con las que hacemos a lo mejor intermediación porque nos piden un perfil determinado o bien una empresa de trabajo temporal o alguna empresa en concreto de alguna actividad profesional que nos piden pues camareros, cocineros y tal. Por si tenemos nosotros en nuestra base de datos personas con ese o trabajadores con ese perfil a los que podamos, digamos, intermediar con ellos y la empresa para ponerlos en contacto. Es otra de las labores que se hace allí. Estás comentando en el periodo de feria, bueno, hoy precisamente traigo alguna oferta que creo que es estacional. Eso significa que es con la estación del verano o es para vacaciones. Ahora, por ejemplo, hay muchas ofertas de médicos de un mes de contrato. Eso significa que es para cubrir vacaciones del personal que ya está fijo, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo muchos médicos que están en desempleo y que a lo mejor les interesa alguna que otra de estas ofertas que estoy comentando, ¿no? Yo lo que sí me gustaría es comentarle un poco a nuestra audiencia, ¿no? Nuestra fiel audiencia porque me consta que hay gente que es muy fiel a tu programa y en este caso pues a este apartado del trabajo porque son intereses los que van en ello, ¿no? Y ya se me ha ido lo que te iba a decir. Estamos hablando de esos contratos temporales, ¿no? De que hay meses para suplir vacaciones y sobre todo en este periodo estival que comienza ya con esa Feria Real de Algeciras. Claro, pero que no deja de ser un periodo de qué es lo que quería apuntar, de contratación, ¿no? Pero muchas personas que se plantean buscar trabajo y a lo mejor no tienen la formación adecuada, que es otra de las cosas que intentamos fomentar desde la delegación. El que la formación le permita a muchas personas que se han quedado en paro reciclarse en otra actividad profesional que les lleve pues a encontrar un trabajo distinto al que han estado desempleando durante toda su vida y sobre todo son personas que se han pegado tanto tiempo en esa actividad que ahora dicen, bueno, si yo no sé, hace otra cosa. Sí, se puede uno preparar y no tiene nada que ver con la edad, evidentemente hay actividades que van más acorde con un periodo, con una edad que con otra, ¿no? Pero nunca es tarde y sobre todo para reciclarse muchos, por ejemplo, obreros de la construcción, que en definitiva no eran obreros, no es que fueran profesionales de la construcción, pero sí acudieron al boom de la construcción cuando se hacían casas hasta en las aceras se hacían casas, ¿no? Bueno, pues mucha gente dejó su actividad porque se ganaba mucho dinero en la construcción. Se terminó la construcción, eso se vino a pique y ¿qué ha ocurrido? Por personas que dejaron sus actividades, el que haya podido recuperarlas bien, pero muchos que se quedaron fuera de juego, como se suele decir, bueno, pues se tienen que reciclar. Desde la delegación también apostamos los trabajadores porque estas personas pues conozcan los recursos que hay. Nosotros, por ejemplo, ahora que vamos a poner en marcha a partir del verano el taller de empleo para mayores de 25 años y ahí no hay límite de edad, y la escuela-taller que es para los menores de 25 años, bueno, pues en dos actividades que para aquella persona que tenga cierto conocimiento, en este caso, por ejemplo, el graduado escolar, pues se puede reciclar como administrativo o como diseñador de páginas web. Las nuevas tecnologías de las que hace tiempo que no hablamos, no siguen estando ahí las nuevas tecnologías. También para septiembre queremos poner en marcha algún curso que otro de los de Andalucía, Compromiso Digital. Y bueno, algo también importante, por ejemplo, hemos hablado aquí de los cursos, en este caso, de Dipu Joven, los que están subvencionados por los fondos europeos y por diputación, y estos jóvenes, todavía me encuentro con jóvenes que van a la delegación, a los que les pregunto, oye, estás inscrito en el fichero de garantía juvenil y lo desconocen. Claro, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta y sobre todo los menores de 30 años, para poder acceder a cualquier proyecto de formación o de empleo que tenga que ver con la administración pública, es indispensable estar inscrito en ese registro de garantía juvenil. Y es un paso muy sencillo el que hay que dar. Se pueden llegar a la delegación de fomento y allí las compañeras del servicio de atención al demandante de empleo les van a asesorar y les van a inscribir en ese mismo momento que acudan, tan solo tienen que ir con su DNI, con su teléfono móvil, porque le mandan una clave al teléfono. Y una vez que estén inscritos, ya son susceptibles de que desde el Servicio Andaluz de Empleo los llamen, como han llamado a estos 45 jóvenes que están ahora mismo en los cursos de Dipu Joven, para los que también, bueno, pues me gustaría, ya les comenté el otro día, aplaudir porque tienen un horario bastante largo de 7 horas y media diaria, porque hay que cumplir un programa. Y están trabajando muy bien, los monitores están muy contentos porque ya mismo empieza en el periodo de práctica, un periodo muy importante, porque el empresario va a ver a esos jóvenes prácticos, pero puede ser que algunos, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se les brinde la oportunidad de firmar un contrato, ¿no? O sea que, bueno, en ese aspecto, ahí vamos caminando, José. Ojalá que así sea, ¿no? Y que esos jóvenes puedan causar su camino laboral. Sí, hombre, desde... Porque que tú salgas con tu formación reglada, que salgas durante una carrera bien formada... ...y que después no se te aproveche, porque al fin y al cabo es no se la aproveche. Hombre, yo tengo una hija con 22 años que está estudiando y eso supone un esfuerzo muy grande, primero de ella y, por supuesto, de los padres, ¿no? Y qué pasará cuando acabe, ¿no? Bueno, pues ya va a depender también de qué tipo de estudio. Hay unos estudios que tienen más salidas laborales que otros, pero bueno, no deja de ser una incertidumbre y sobre todo un pensamiento que nos asalta a los padres de decir... Bueno, con todo el trabajito que está costando y qué va a pasar después, ¿no? ¿Tendrá que irse a trabajar de camarero a Londres? Pues sí, esperemos. Esperemos que no, hombre, yo desde el... Esperemos que con el, no sé, el nuevo gobierno con el que tenemos, el que venga, que apuesten, como dicen, por la formación profesional, que es algo que la arreglada y la no arreglada, porque está demostrado. En los países donde se ha apostado por la formación profesional para los jóvenes, el índice de desempleo juvenil es muchísimo menor. Es brutal. Y algo muy importante, con todos los acontecimientos que estamos viviendo últimamente y por el que salimos en la tele, ¿no? La zona nuestra del campo de Gibraltar, donde puedan pensar gente de fuera de aquí que todos los jóvenes están abocados, que todos los jóvenes están metidos en esas historias, ¿no? Cosa que no es cierta, pero bueno, ¿cómo se corrige eso? Evidentemente eso no se corrige solo mandando más policía. Eso se consigue trabajando desde abajo. Y cuando digo desde abajo, hablamos de los programas curriculares educativos. Cuando tú a los niños, desde chiquititos, les empiezas a inculcar valores, y hablo de inculcar, no de adoctrinar, de inculcar valores que sean verdaderamente buenos y válidos para la comunidad, no para el individuo, sino para la comunidad, es muy difícil que ese joven se tuerza, ¿vale? Por eso digo que hay que empezar antes, no hay que dejar que llegue al final y decir, no, no, esto se arregla con más policía, con más represión. No, porque está comprobado que si me atacas aquí, pues me pongo allí, y si me atacas aquí, pues me pongo allí. Y si tengo que enfrentarme, como está últimamente ocurriendo, me enfrento. Por eso digo que hay que apostar por la juventud, pero verdaderamente con programas de formación que les ayude a que puedan enfrentarse a esos que siempre van a estar ahí. Y yo, desde que tengo uso de razón, en mis tiempos eran otras historias, siempre intentan captarte. Es más fácil cuando el joven no está bien asentado. Hay que diluir, hay que diluir a esta gente. Bueno, Pedro, vamos a hablarle de buenas noticias. Vamos a dar sí algunas ofertas de empleo, como siempre, sacadas del portal, en este caso, de InfoJob y alguna de la oficina virtual. Pues te doy a ti estas tres, por ejemplo. Por ejemplo. Y empiezo con una del portal InfoJob, en el que recordamos a las personas que nos están viendo que tienen que inscribir sus currículum en las distintas ofertas que aparecen. Esta la pueden encontrar en el portal InfoJob. En este caso, administrativo, administrativa, logístico. Para San Roque, la empresa Synergy, una empresa de trabajo temporal de Andalucía, pues está buscando administrativo, administrativa, logístico, con estudios mínimos de ciclo de formación grado superior. Una experiencia también al menos de un año. Como requisitos mínimos, pues la que acabo de citar, de experiencia de al menos de un año, una disponibilidad completa e inmediata, dominio del paquete Office y muy valorable nivel alto de inglés. Volvemos a los idiomas. Pues las funciones serían recepción de mercancía, albaranes, gestión documental, atención a clientes y proveedores. Se ofrece contratación de tres meses por empresa de trabajo temporal y pase a plantilla. El número de vacante es una. Precisamente hay un módulo de los de Dipu Joven que se están preparando para almacén. Cuando terminen, pues podrán acceder a este tipo de ofertas. Seguimos con la página web de InfoJob. Cajero, cajera para tarifa, empresa de distribución, tarifa Cádiz España, estudios mínimos, educación secundaria obligatoria, la ESO. Experiencia mínima, al menos de un año. Imprescidible residir en la provincia del puesto vacante, o sea, Cádiz. Requisitos mínimos, imprescidible experiencia en puesto similar, caja mínimo, seis meses. Disponibilidad horaria total, residencia en tarifa localidades cercanas, contrato parcial de carácter estacional. Lo que hemos estado hablando anteriormente, que está comentando Pedro. Descripción, manejo del TPV, experiencia en gran superficie, arqueo de caja y atención al cliente, tipo de industria de la oferta. Otras actividades, categoría atención al cliente, nivel empleado o empleada, número de puestos uno. Recuerden que en tarifa están buscando cajeros o cajeras para una empresa de distribución. Seguimos con InfoJob y en este caso nos vamos a los barrios porque la empresa Manpower pues está buscando asesor de servicio del sector de la automoción, con estudios mínimos de formación profesional, grado medio y una experiencia mínima de dos años en el sector. Es para un concesionario oficial, líder en su sector y seleccionan para la delegación de los barrios. Como digo, asesor, asesora de servicio. Las funciones, atención directa y telefónica de cliente, diagnosis inicial y apertura de partes de trabajo para taller y organización de agenda de trabajo para la mecánica rápida. Gestión de vehículos de alquiler. Número de vacantes uno. Recuerdo, Manpower para la ciudad de los barrios busca asesor, asesora de servicio del sector de automoción. Jefe, jefa de taller. La empresa se llama Rangestad, en Algeciras, Cádiz, España. Estudios mínimos, formación profesional de grado medio, experiencia mínima de menos de dos años, requisitos mínimos, formación profesional en automoción o similares. Experiencia previa demostrable. Buscamos una persona con potencial, con don de gente, liderazgo y que sea organizada. Si es que la organización es muy importante en todo. Descripción. Rangestad selecciona para importante empresa del campo de Gibraltar un jefe o jefa de taller de mecánico-mecánica con potencial. Las funciones a desarrollar, gestión del equipo de trabajo, realización de los presupuestos, atención al público, control de stock, conocimiento de diagnosis en vehículos y los requisitos, formación profesional en automoción o similares. Experiencia previa demostrable. Buscamos una persona con potencial, con don de gente, liderazgo que sea organizada. La organización es muy importante. Y número de vacantes. Uno. Recuerden, jefe o jefa de taller en Rangestad. Bueno, nos vamos ahora y cambiamos de portal, vamos a la oficina virtual de empleo y ahí hay un anuncio que dice asesor, asesora de fibra para empresas y particulares con residencia en campo de Gibraltar. Las funciones, pues, asesoramiento y venta de fibra para particulares y empresas. Los requisitos del puesto, pues, experiencia en venta y asesoramiento a particulares y empresas, preferentemente en el sector de telecomunicaciones y telefonía. Carnet y vehículo propio. Las condiciones laborales serían, pues, un contrato por obra y servicio con salario más incentivo. La jornada parcial a diario y número de horas cuatro. Vehículo propio no hace falta, aunque sí permiso de conducir tipo B. Recuerdo, asesora, asesora de fibra para el campo de Gibraltar. Camarero, camarera, paraventos, Flexipan, así se llama la empresa, ubicada en Soto Grande. Estudios mínimos, ciclo formativo, grado superior, hostelería y turismo. Experiencia mínima, al menos de un año, imprescindible residir en la provincia. Requisitos mínimos, más de seis meses de experiencia, tanto en atención al cliente, hostelería y o restauración. Disponibilidad horaria. Disponibilidad para trabajar día suelto y buscamos gente dinámica y con iniciativa. Las funciones a realizar, preparación de alimentos, anotar pedidos y servir alimentos, atención y servicios, tanto en barra como en mesa, y asesoramiento al cliente en el ámbito de la restauración. Recuerde, camarero o camarera para eventos en la empresa Flexipan. ¿Algo más que tengamos? Sí, hay, vamos a recordar para los médicos que hay ahora mismo en la oficina de empleo de Algeciras, a través de la oficina de empleo de Algeciras se van a registrar estos currículums para estas ofertas que hay para médicos tanto de familia como alguna que otra especialidad, aunque sean contratos de duración determinada, en este caso de un mes por sustitución, no deja de ser un contrato. Claro, y se está cotizando. Bueno, hasta aquí este espacio de fomento. No, señor, antes nos vamos a ir a publicidad dejándole con las reflexiones del amigo Pedro, porque, ¿puedo decirlo? Él nos saca aquí una reflexión que nos hace mucho de pensar. Bueno, intento siempre algo que el ser humano hace bastante poco, es pensar. Pensar, digo, constructivamente. Entonces intento que las personas, pues a través de esta ventana, se queden en casa. Una vez que se pone el corte a este apartado que tú tienes, pues que puedan reflexionar sobre algo que no se habían planteado. Y en este caso voy a hablar de un proverbio árabe. Ojo, a ver. Los árabes son muy sabios. Digo. Y decía ese proverbio árabe, quien se empeña en pegarle una pedrada a la luna no lo conseguirá. Pero terminará sabiendo manejar la onda. Hay que ser persistente. Y se acaba sabiendo. Pedro, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Seguro. Hasta luego. Hasta luego. Señor, señores, un alto en el camino y tenemos que empezar a hablarle del carnaval, porque hoy tenemos una cosita y un invitado muy especial. ¡Suscríbete al canal! Llegamos a la recta final de este programa del miércoles en el Ecuador de la Semana. Ya saben ustedes que los miércoles tenemos una cita con el carnaval especial. Fernando Lozano Lozano, maestro del 3x4, maestro y catedrático de los nudillos de Ajeciras. Buenas tardes. Buenas tardes, don José Manuel Sánchez Bautista. Cote. De Blancote, que rima con... Vamos a dejarlo ir. Hoy tenemos una entrevista muy especial, ¿no? Sí, porque hoy les queremos hacer un homenaje a dos hermanos que trabajaron por el carnaval, salieron en carnaval y desgraciadamente los dos nos faltan. Y para eso hemos traído al maestro Sánchez, Sebastián Romero González, el tigre de la bajadilla, que fue el primer director y autor que tuvieron los dos hermanos, y al hijo de Ricardo, a Ricardo Luque Jr. Sánchez, Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Ricardo, antes de nada, un palo más para la familia, ¿no? Pues sí, es así, pero es un palo y, bueno, son dos palos, porque ha sido mi padre primero y siete, ocho meses después ha sido su hermano, que es mi tío Gabriel. Y fue un palo muy duro para la familia y para todos los amigos, los que los conocían. Ellos dos, ¿comenzaron juntos sus andadas en el carnaval o empezó primero tu padre y después Gabriel? ¿Cómo fue? Pues empezó mi padre primero y después le fue contagiando un poco este veneno del carnaval a su hermano y a toda la familia, lógico, ¿no? Pero por cercanía, porque era un hermano muy apegado a él, pues lo fue introduciendo en este pequeño loco mundo que es el carnaval que nos gusta tanto a mi familia en general. Maestro Sánchez, tú tuviste la oportunidad de estar con los dos, ¿no? Yo tuve el privilegio de haber vivido con ellos una parte del episodio nuestro carnavalesco. La verdad es que no solamente eran componentes, es que eran mis amigos. Nosotros nos veíamos siempre. Teníamos la virtud de ser gente sencilla y, claro, eso nos originaba, digamos, estar siempre en contacto. Y entonces eran gente, tan buenas personas, que no solamente nos veíamos ensayando, sino también después del carnaval y por las tardes y eso nos veíamos también, digamos… ¿Ese ando el día? Ese ando el rato, sí, hacíamos cosas y eso. Además porque vecinos del barrio también, ¿no? También éramos vecinos del barrio, naturalmente. Claro, porque usted también, ¿de la Bajadilla? Naturalmente, yo nací en la calle Teruel número 45. Y yo en la calle Teruel número 29. Eso es. ¿Misma calle? Digo. Y para todo el mundo, el tigre de la Bajadilla. No es porque fuera yo violento. No, porque no sé por qué. Era de espíritu violento. Eso es, que yo era la forma de motivar. Yo tenía, yo tenía, y creo que me queda un poco, me queda de aquella ímpetu que me obligaba a todos los obstáculos, digamos, pasarlo por encima, porque soy por naturaleza muy optimista, muy optimista. Y como yo creo en mí y naturalmente en las personas que estaban conmigo, que eran gente que yo las veía con la ilusión en los ojos, pues rápidamente empezábamos a hacer algo y a mí me faltaban minutos. Tiempo. Con lo hiperactivo que yo era, yo creo que, vamos, me faltaba nomás que barré la calle al mismo tiempo. ¿Cuándo empezaron contigo? ¿Con qué agrupación? Pues el Ricardo empezó conmigo en la primera agrupación que yo saqué solo. Porque como todo el mundo sabe, o casi todo el mundo sabe, empezamos con también Somos Gatitanos, después sacamos Capacero, el cual era nuestro caja y era un niño con 13 años. Bueno, él le estaba diciendo hace poco tiempo que era muy viejo, aunque no en edad, pero sí es verdad que es muy viejo en esto del carnaval y tiene muchísimas experiencias. Y entonces, el Ricardo ha salido conmigo, naturalmente, todo gente de la bajadilla, gente que, desgraciadamente, algunos no están con nosotros, como Paco Alcabeza. Y claro, y ya... Y el Corbaso, Curro... El Corbaso, en fin, todo eso, eso era muy... De la comparsa de los duendes de la Salina te faltan también... Sí, me faltan mucho, desgraciadamente no sé qué mala, qué mala, no sé, qué bajillo ha entrado en esto de nuestra familia. Porque si nos vamos al año anterior, la de los Capaceros, ya nos podemos ver las fotos y quedamos seis o siete. O sea, que la primera que coincide fue con Ricardo. Ricardo, sí. Y era con... Los duendes de la Salina. Años 84. Era nuestro líder, sí. ¿Tu padre qué decía de esto? Pues mis padres, la primera vez que salían con parsa, eran como vecinos de la barriada, todos, antes de componentes de una agrupación, todos amigos, como si fuéramos familiares. Y pues fue una ilusión grandísima. Me acuerdo yo el viaje a Cádiz en Autocar, ese Fernando, Fernando Sedano, tocando, tan delgado, con esa cara pintada blanca. Y el chico con el bombo. El chico con el bombo. Eran unos personajes, unos temerarios, eran unos temerarios, pero a ilusión no le ganaba a nadie. Éramos dinamita, dinamita pura éramos. Y éramos, pues yo era un pequeño, pero hay muchas cosas que retengo, digamos, en la memoria y la verdad, muy grato. Ya después se sumó, pues, mi tío Gravier. ¿En qué agrupación? Raíces y Semillas. En Raíces y Semillas. Yo creo que tenemos ahí fotos, ¿no? Sí, tenemos alguna que otra imagen por ahí. Y además tenemos vídeo también de Raíces y Semillas. También, bueno, pues vamos a empezar con las fotografías primero, ¿vale? Mira, esto es Raíces y Semillas. Se ve vestido de Nerón, nuestro amigo Gabriel. Ricardo, que está al lado, ¿no? Y Ricardo, que está al lado, exactamente. Ahora creo que tenemos una foto de los dos juntos de ese mismo día. No, Ricardo está en la otra punta. Sí, ahí está en la otra punta. Los dos, uno de enero. Ahí están los dos. Exactamente, ahí están los dos, exactamente eso. Bueno, físicamente se parecían muchos, ¿eh? Claro, claro que sí. Conbromando los dos. Y además cantaban los dos muy bien. Muy bien. Y además, con mucha fuerza. Mi padre más flamenco. Ricardo era un portento en potencia y capacidad para, digamos, para mantener las notas. Y el gargareo, el gargareo. Y Gabriel era un poco más técnico, más tranquilo y cantaba con mucha melodía, pero también con fuerza, naturalmente. Vamos a ver imágenes de Raíces y Semillas. Vale, vale. Dele usted. Bueno, vamos a terminar con la foto, si os parece bien, ¿no? Vale, mira, eso es con luz propia. Esa es luz propia. La laica siguiente. En los 87. Sí, esa es de los 87. También de Shano. Ahí hay un componente, me acuerdo yo, que el pobre no sabía leer. Ah, o Celete. Celete, pero Celete no sabía con luz propia. Y hay una señora, ¿no? Justo en medio, ¿no? Sí, es la costurera, ¿no? O sea, no es la... Sí, es la costurera, la costurera. Tuvisteis un detalle con ella, ¿no? Para que posara la foto, me imagino. Normalmente, cuando nos acompañaba siempre el... Era un que... El tipo nos acompañaba al teatro, ¿no? Por si había que dar alguna puntada, siempre... Era una familia, era una familia, total. Nosotros nos veíamos siempre, era una familia. Y ahí están los dos, hermano. Bromeando, como siempre. Mucha guasa veo yo, ¿no? Entre tu padre y tu tío. Sí, Ricardo. Bueno, Ricardo, que era un cachondo mental. Sí, sí, Ricardo. Siempre estaba de... Era pura alegría, ¿eh? Sí, era pura alegría. Venga, siguiente fotografía para seguir recordando, si tenemos alguna más. Esto es... Eso ya es con Chano, con Pepe de la Paz. Eso es sin salir de la miseria. Sin salir de la miseria, sí. Eso ya es con Pepe de la Paz. Eso es otra época. Ahí están los dos también cantando. Ricardo de Punta y siempre, más o menos, encantado que así, siempre han ido juntos los dos. Sí. ¿Y estamos hablando de qué año? Eso es año 89. ¿Año 89? Eso es de nuevo en mis sueños, eso también es de Pepe de la Paz. Sí. Noventa, año 90. Y los dos juntos de nuevo, ¿no? Sí, otra vez, igual, en el mismo orden. Ricardo de Punta y Gravia Azuderecho. Porque, Ricardo, el carnaval que ha sido para ellos. Pues ha sido, pues... Aquí lo vemos de Pinocho también, ¿no? Eso es de ti, de Pendo, también de Pepe de la Paz. ¿Qué decías, Ricardo? Pues es un estilo de vida. El carnaval, por lo menos para mi familia, ha significado un estilo de vida en mi casa, para todos. Yo me acuerdo de mi casa, todavía no... Siempre, fuera Navidades, fuera Semana Santa, se ha cantado carnaval en mi casa. ¿Y el pescado de la adobá que se preparaba? Ah, en mi pescadería de mi padre, exacto. ¿La adobá, el pescado se preparaba? Toda mi familia, tías, primos, todos limpiando pescado, todas las... Pero mi familia siempre ha... Ha estado involucrado, ¿no? Siempre, siempre. Y entonces es una cosa que nosotros, pues, como... Como que ha sido una cosa como hacer de comer o... Claro, que nos ha costado nada hacer... Exacto, porque siempre lo hemos vivido, lo hemos visto. Venga, vamos ahora con el tema de los vídeos. El primer vídeo, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la primera comparsa que sale los dos hermanos juntos. Con el maestro Shano, ¿no? Ahí está. ¿Cuál era esa comparsa? Raíces y semillas. Raíces y semillas. ¿Qué supuso eso para ti, esa comparsa? Bueno, pues, digamos que yo estaba en mis comienzos, con poca experiencia, mucha voluntad y todos estábamos igual. Teníamos poca experiencia técnica, digamos, cantábamos bien, pero tú sabes, prácticamente teníamos muy poco orden de... No sabíamos todavía correctamente lo que era una segunda voz, cómo meterla... ¿Vamos a hacer una cosa? Los punteados, bueno, tú ya ahí viene ya... Escuchame, Fernando... A Manolo, ¿no? Al semillano. Con luz propia, ¿no? Con luz propia fue con un tanto dentro. ¿Vamos a empezar viendo Raíces y semillas? Venga, por supuesto. Venga, vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. A los cuatro cantos quiero. Por el pecho de esa luzilla, que merece mi respeto. Allí lo vieron con salero, un banco de casa en el cielo. Le pido a la paz del río, hoy va a pase de la historia. ¡Oh, oh, oh! ¡Odias! ¡A la frente a la derecha! Niña Vierde Tomita ¡Sin olvidar un momento! ¡El marido de la oportunidad! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡In la frente a la derecha! ¡El marido de la pareja! ¡El marido de la pareja! ¡Es bien rica con los pares, parriadas vegetales! ¡Se ha inscrito un sitio a un sapinobo! ¡No puedo olvidar! ¡El marido de la pareja! 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 ¡No puedo olvidar! ¡El marido de la pareja! 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 ¡Esto, claro! ¡Exacto! ¡Está él! ¡Está mi Xano! ¡Está mi David! ¡Está Marilo Vato! ¡Un año antes de hacer la comunión! ¡No vean tú los personajes que estabais ahí! ¡Pues sí! Y los pasteles... Yo no los llevaba después al campo, ¿te acuerdas? Yo los llevaba a la sierra todos los niños. Maestro Chano. Ricardo, cambia de etapa, ¿no? Termina la etapa con Chano y se va con Pepe de la Paz. Ellos continúan amando este mundo del carnaval, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que ya, digamos, pues cada... Ya es como... Amigos son en los dos bandos, ¿no? Pero deciden, digamos, cambiar de agrupaciones por... Por este año voy a salir, que me gusta más el estilo de... Sí, porque después, por ejemplo, tu padre, tu tío se fue a Punturopa, ¿no? Mi tío se quedó con Chano. Me salió contigo en Punturopa. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el primer vídeo de la etapa de Pepe de la Paz. Sin salir de la miseria. Sin salir de la miseria. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Estrellita que cantó suspiro, en noche de brillo, pudo contemplar. Y cogerla de la mano y hasta al que siga volar, una estrella y un payaso que van paseando por esta ciudad. Y a la plaza, a la plaza, a escalinar, a escalinar, una sabía de gente especial, ah, 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 viendo como el agua va creciendo al barco pesquero que dormido está. Y a la plaza, esa estrellita y payasillo a la playa rinconcillo quisieron llegar. Y allí le digo la estrella, payasso yo de esta tierra, ya no me quiero marciar. Y aquella estrella del cielo dejó el firmamento, pase la estrella de mar. Ahí quedaban, pues, esos últimos compases que ellos daban en las tablas, porque ellos ya, a partir del 91, ¿era cuando ya ellos dejan de salir o cuándo? No, pues, no, es que, ya te digo, después de salir con Pepe La Paz, Gabriel sale en Punturopa y aparte después el Ricardo con el Anticuario. Sale con José Lito. Exacto. Y después descansa. Gabriel deja de salir, Gabriel sí deja de salir, creo que la última grupación en Punturopa. También sacó una chirigota infantil. También sacó tres infantiles, sacó los golfitos, los fillos. La de los golfitos iba tú, ¿no? Y tu padre cuelga, 89, 90 y 91, fueron los tres años de chirigota infantil de Gabriel. ¿Y tu padre cuándo cuelga el pito? Pues mi padre... Con Alexis de La Paz. Sí, ya, estuvo un tiempo también, cuando terminó con José Lito, me parece que estuvo un año o dos sin salir, que salió en una rondalla. Y después, pues, el moncillo lo animó, era un grupo de chavales y se estaba más ilusionado que los niños, estaba muchísimo más ilusionado. Y él llegaba a casa y, no sé, es que yo no tengo tiempo, el ensayo, yo ya estoy muy mayor, esta gente tiene muchas ganas de cachondeo. Y, bueno, la ilusión de ellos le pudo y salió con ellos. Después descansó otro año y ya después salió dos veces más con Alexis de La Paz, el hijo de Pepe de La Paz. Y nada, y ahí se retira, sí. Y ha estado hasta sus últimos años. Creo que la última fue... Yo creo... Es respetable, ¿no? Es posible que... Salió... Sí, sí, es respetable. ¿Tele del Teatro Florida, no? Creo que fue así. Cuando hicieron el Teatro Florida, ¿no? ¿La recreación? Sí, sí, eso sí. Bueno, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, Ricardo, Maestro Shano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá pudiéramos estar mucho más tiempo hablando con ustedes, pero ya sabéis, nos come el tiempo. Un placer tenerte por aquí. Igualmente. Gracias por hablar de tu padre y de tu tío. Muchas gracias. Que marcaron esas etapas importantes, los inicios del carnaval especial e incluso tu padre que llegó hasta estos últimos años defendiendo su cultura. Muy bien. Y animando a todo lo que llega a su alrededor al carnaval. Y esperemos que sigáis también ustedes apoyándolo. Muchísimas gracias y os agradezco este detalle tan significativo, sobre todo para mi familia que habéis tenido. Y de verdad, muchas gracias de corazón. Muchas gracias, Shano. A mi tito Fernández, que eso lo quiero yo desde que vamos. No lo crea tanto. Pues sí, esto es de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Ricardo, un placer. Venga, gracias. Maestro. Y para mí ha sido un gustazo haber participado en esto, en mis amigos que me entristece, más que me alegra naturalmente. Y claro, hablar de carnaval sí me alegra, pero en estas circunstancias la verdad que se hace un poco triste. Pero tenemos que tenerlo presente. Siempre. Porque marcaron un antes y un después. Jamás lo olvidaremos, eso está clarísimo. Vamos. Gracias, maestro. Y a ustedes. Vamos, que nos vamos. Que me voy. Una morralla de satisfacción, felicidad y alegría, además de un orgasmo de deportada algarabía. Guapa. Bonita y barata. Señor Serena, mañana jueves estaremos aquí. Más cositas que contarles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hasta mañana. Decía adiós. Adiós, guapo. Adiós. 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 Gracias por ver el video